hola muy buenas tardes a todos los amigos que vengan a ver este vídeo estamos haciendo este bueno estamos participando estamos participando en este torneo del coin poker de esta aplicación donde pues juegas contó que en chp y donde nos ha ido la verdad pues bastante bien bastante 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 bien la verdad es que ya tenemos dos horas y media jugando este torneo ya aseguramos el tercer lugar 2926 toquense hp se han eliminado todos estos que están por aquí que ya están finalizados y pues nada más quedamos nosotros tres y vamos a ver en qué lugar quedamos también vamos a aprovechar para hacer un retiro un retiro de esta plataforma ya amigos han hecho retiros de esta plataforma y les han llegado instantáneos ahora pues nos toca nos toca a nosotros hacer este este retiro y vamos a ver en qué lugar quedamos no en este torneo la verdad desde que muy duros muy duro los dos contrincantes que tengo por aquí demasiado demasiado duros pero pues hemos sobrevivido a ya bastantes ya dos horas y media jugando y está está muy bien no si quedas en primer lugar te ganas alrededor de 30 dólares aproximadamente en tercer lugar si quedaría en tercer lugar más o menos como 15 dólares aproximadamente y bueno vamos a ver si tenemos suerte ahorita con el as y el rey y se va todo jorge y le vamos a pagar suerte de siendo suerte as y tres no una le va a caer el 3 verdad que no no ahí está lo sacamos señores y señores y ya aseguramos el segundo lugar se va a jorge de esta mesa y nos quedamos en el mano a mano contra que hay mi chica se llama este contrincante no vamos a ver vamos a ver este qué tal nos va contra él muy bien ahí vamos y nada invitarles invitarles a que se registren si quieren ustedes les gusta el póker o quieren invertir en el toque pues pueden registrarse debajo en la descripción del vídeo está el enlace de el grupo de whatsapp en el cual ustedes pueden entrar y en la descripción del grupo del whatsapp podrán encontrar ustedes que me saliera el asno podrán encontrar ustedes lo que es en la descripción de este grupo van a encontrar lo que es el enlace para registrarse en el coin pop vamos a ver si nos paga tenemos par de tres es nada más si se va más arriba pues no hay un 10 un 8 traí nos faltó ahí el as para hacer la escalera o el 6 y hacíamos escalera no pero bueno la verdad es de que ya es un logro grande llegar hasta estas instancias estar compitiéndole a este tremendo jugador la verdad tenemos par de 10 es el par más alto ahí si trae la cuina ya hizo él la escalera ahorita lo vamos a ver en su apuesta bueno ahí está pintada la escalera pero puede traer el escalera a ases no vamos a repartir el bote no traía nada el cuate miren y yo traía al rey pude haberlo presionado pero bueno la verdad es de que aquí nos vamos a ir con todo con él desearnos mucha suerte a ver si podemos repuntar en nuestras fichas as con as 9 contra as 4 perfecto que no le salga el 4 ahí está ganamos ganamos esta mano repartimos bote por el par de 12 lo salvan no puede ser no puede ser posible señoras y señores pero bueno así pasa cuando sucede en la torre nos vamos a ir ya vamos a ver si corremos con suerte que trae el as 8 10 y j uj le sale las la cuina nada más la cuina nos salvaba para hacer escalera y pues bueno quedamos en segundo lugar la verdad es de que ya estábamos algo cansados vean cuatro mil trescientos alrededor de 22 dólares son buenos la verdad y pues nada ya tenemos un stop muy bueno en token ahorita les vamos a enseñar miren bueno empezó a las 11 y media de la mañana terminó a las 2 con 6 2 de la tarde con 6 ya es hora de ir a comer entonces pues bueno por eso damos por finalizado un torneo más no en el cual pues quedamos bien posicionado nos vamos a ir a esta parte donde quiero mostrarles que a la gente que quiere ingresar venir a practicar esto del póker pues hay torneos totalmente gratis en esta área estos que aquí viene el precio de los torneos y en token mil token mil doscientos y este que está aquí es de cero toque entonces pueden participar salen cinco ganadores de los que se registren que hay 23 por lo pronto registrados les van a otorgar un ticket de 500 de hp para participar en un torneo donde ya el siguiente torneo pues ya será de toquen totalmente que ustedes pueden ganar no estos son los torneos gratis también está por acá miren este que está por acá este el de amero abajo que dice un millón gt de free boy este es totalmente gratis y están totalmente invitados a que ustedes vengan y lo jueguen y lo conozcan es total totalmente gratis ahí está y se va a repartir en premios un millón de chp que ahorita serían como cuatro mil quinientos dólares a repartir hasta que no se vea cuántos hay registrados para este torneo es el 26 de julio próximamente en 13 días el 26 de julio se juega este torneo ya ahí está un millón de shp de shp token a repartir en 12 días aquí dice julio 26 y es totalmente gratis no para quienes estén interesados en registrarse ya les dije debajo en la descripción del vídeo pueden encontrar el link de registro y nada poder ganar algunos toquen se hp no sabemos si él nada más va a ser para el primer puesto no creo dependiendo las personas que se registren en el torneo pues van a dar algunos lugares no al repartir esos ese millón de shp pero es un bote mayor a cuatro mil quinientos dólares aproximadamente que vale muchísimo la pena jugar porque es totalmente gratis pero bueno vamos a hacer el retiro que les comentábamos nosotros tenemos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un toque vamos a ir aquí a la cartera y vamos a retirar y donde dice withdraw y donde dice ethereum vamos a retirar 20 mil 20 mil toquen y nos van a enviar donde dice aquí 0.35 nosotros ya dimos de alta nuestra cartera de exodus en un momento más la voy a abrir a ver si llegaron estos grábenselo muy bien 0.35 0 55 42 y ahorita vamos a procesar el retiro vamos a darle aquí clic al retiro dice aquí está la cartera nuestra cartera de ethereum de exodus y le vamos a dar confirmar confirmamos el retiro y dice que nuestro retiro ya ha sido procesado no y nos quedamos con 24 mil para seguir por ahí jugando nosotros empezamos aunque usted no lo crea con 2400 toque invertimos 10 dólares en su momento 2000 2400 y ya hemos logrado hacer 44 mil metimos 10 dólares y ahorita estamos retirando 0.30 y tantos en ethereum no en cuanto tenga la verificación de la llegada del ethereum voy a hacer una pausa y ahorita se los vamos a mostrar no la verdad que increíble increíble de verdad de verdad que increíble vean nada más aquí está nuestro retiro pero 0.35 0 55 aquí está nuestro retiro y se acaba de llegar o sea fue prácticamente instantáneo el retiro denle para atrás a su a este vídeo denle para atrás al vídeo y vean a qué horas dice el retiro son las 2 con 14 el día 13 y el retiro del coin poker ha sido pues meramente instantáneo en este momento acaba de llegar pues muy contentos retiramos 84 dólares en ethereum como pueden ver por aquí 0.35 0 55 es lo que nos llegó y pues nada la verdad es que muy contentos muy contentos de lo que hemos hecho y lo que hemos estado haciendo en el coin poker hemos ha hecho nuestro primer retiro iniciamos con 10 dólares acabamos de retirar 84 creo que ha sido buena la renta tenemos una semana y media y todavía tenemos 24 mil tenemos otros 100 dólares aquí obviamente hemos también perdido ganado perdido ganado algunos torneos pero aquí estamos un poquito entretenidos no pues la verdad no les recomiendo a toda la gente la gente que no conozca este tipo de juegos la verdad que hay gente muy dura que se dedica y vive de esto directamente conocí ya me estoy haciendo amigo de los pros 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 de este juego por ahí hemos tenido comunicación y se han puesto en comunicación conmigo la verdad desde que es gente que juega y que vive para jugar no nada más se meten a varios torneos a la vez están en varias mesas abiertas también en las mesas de cash y juegan de 2 3 4 torneos al mismo tiempo es gente que se dedica a esto es gente que ya tiene una metodología es gente que le haya muy bien a lo que es el póker a usted le invito le digo a que usted practique o que usted vaya tomando un poquito de experiencia en este mundo del póker del texas holden que es el que nosotros jugamos y bueno si les sirve de algo estos vídeos acuérdese que son juegos de azar de antemano si hay una metodología si hay un sistema si hay una ley de probabilidades en cuanto a las cartas que te tocan de mano no y también obviamente pues juega dentro de todo esto juega bastante lo que es la suerte pero bueno aquí vamos a dejar este vídeo amigos acabamos de retirar 84 dólares en menos de un minuto en menos de un minuto nos llegó a nuestra cartera de éxodos y pues bueno eso está bastante bien aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós